armas y militaria el canal de balística de la república argentina bueno este vídeo voy a aclarar por qué lo estoy haciendo antes que alguno se enoje conmigo lo estoy haciendo porque me han preguntado montones de veces cuál es la reglamentación para aportar pcp refiere comprimido y demás yerbas así que voy a hacer un vídeo específicamente sobre normativas sobre pcp y comprimidos aclaró que esto abarca desde el aire comprimido más ordinario que existe que no puede romper una copita de cristal hasta el pcp más potente de todos pcp sin automático 762 pcp de lo que ustedes quieran bueno vamos a hablar un poquito de la normativa por eso soy reiterativo la gente que conoce de normativa discúlpeme lo que pasa que hay gente que no conoce del tema y entonces lo tengo que recalcar bien para que lo comprenda bueno vamos a ver un poquito de los seis de comprimido la ley de armas 2429 nació la república argentina y su decreto reglamentario 395 barra 75 determina que es el material registrable y que no en la argentina como ustedes saben las armas de fuego fabricadas con anterioridad 1870 no son registrables un por ejemplo un remington rolling block 1866 no es material registrable de la misma manera que todas las armas de fuego de avancarga ya que se cargan por la boca independientemente del año de fabricación así se han fabricado antes de ayer tampoco son material registrable si usted tiene un col navy por ejemplo de avancarga y un revuelvo el col navy de avancarga y lo tiene en su casa no tiene que tener absolutamente ningún tipo de permiso porque es material no registrable la aclaro porque mucha gente me lo pregunta dice pero te puede matar sí señores y bien lo que apareció acá el famosísimo en este canal pelapapas el pelapapas también te puede matar y eso no quita que sea material no registrable por lo menos para nuestra ley de armas bueno como le decía hay un montón de llamados que si me agarran con la policía que tengo que tener bueno vamos a ser claro con el tema las armas de aire comprimido pcp gas precomprimido o lo que fuera están excluidas de la ley de armas de la república argentina lo reitero las armas de aire comprimido precomprimido gas comprimido o lo que fuera están excluidas de la ley de armas de la república argentina qué quiere decir esto que desde el punto de vista nacional son de venta tenencia y portación libre reitero desde el punto de vista nacional son de venta tenencia y portación libre con respecto a la aportación vamos a hacer una única explicación hay algunas localidades porque esto depende de la jurisdicción local aplica la misma normativa que por ejemplo aplica para la aportación de arma blanca un cuchillo en argentina de venta tenencia y portación libre en principio pero algunas algunas jurisdicciones algunas provincias aplican normativas sobre la aportación de arma blanca pues bien algunas jurisdicciones muy poquitas aplican normativas sobre la aportación de armas de aire comprimido pero se entenderá aportación a llevar el arma de aire comprimido cargado en un lugar público de acceso público cargado quiere decir cargado con un balín colocado o balines colocados lugar público de acceso público le voy a aclarar porque la pasada había gente que confundía nuevamente tenencia comportación tenencia es disponer del arma en un ambiente privado o llevarla descargada por cualquier lado negra les puede pedir absolutamente nada por ejemplo la ciudad de buenos aires tiene en su código de faltas la prohibición de la aportación de armas de aire o gas comprimido usted no puede ir por el ámbito jurisdiccional de la ciudad de buenos aires cava o capital federal para decir alguna manera para los que son del interior llevando cargado un rifle o una pistola de psp o aire comprimido pero si lo puede llevar completamente lo puede llevar descargado tranquilamente en cualquier lado no necesariamente en un lugar especial lo puede llevar una funda lo puede llevar en la mano como quiera y nadie le puede pedir nada nadie le puede exigir ninguna documentación ni ninguna boleta ni nada porque como es un material no registrable la sola tenencia la sola tenencia acredita propiedad solamente los materiales registrables en la Argentina por ejemplo un auto usted tiene que llevar la cedula verde del auto bueno una pistola usted tiene que tener la tenencia de la pistola ahora usted no tiene que llevar la boleta de compra de su calzoncillo el solo hecho que lo tiene puesto su sola tenencia acredita su propiedad entiende cómo funciona el régimen general de este tipo de cosas la sola tenencia sólo tener un rifle comprimido acredita propiedad no hay absolutamente ningún tipo de registro sobre armas de aire psp o gas comprimido sea arma corta o sea arma larga lo mismo aplica para las armas de paintball y para las armas de airsoft que no son armas en realidad son marcadoras si usted lleva un AK-47 de airsoft y va por la calle con eso en una funda parece hacer con policía porque llama la atención porque parecen de verdad pero si usted lo lleva ahí le puede decir absolutamente nada no le pueden pedir nada ni exigirle nada porque no es material registrable se entiende algunas provincias tienen código de falta la aportación de réplica o réplica o arma de utilería si usted está aportando en el cinto una réplica o arma de utilería su código de falta lo tiene legislado tiene que averiguar en la provincia donde usted vive cuál es la normativa vigente pero a nivel general la tenencia compra venta o tenerlo en la casa o llevarlo en el auto nadie le puede exigir nada solamente le podrían llegar a exigir en algunas provincias si usted la está llevando encima en el caso de la serie comprimido psp se lo lleva cargado encima o las armas de réplica o de utilería si la lleva en la cintura pero como norma general no existe ninguna normativa está claro porque me preguntan todo el tiempo que se exige para llevar un pcp nada entonces hay muchos veces bueno a mí la policía me pidió que le muestre la tenencia del pcp bueno y usted pide al policía que le muestra la tenencia de sus calzoncillos si la tiene obviamente no lo va a tener si a usted lo llevan detenido porque tiene usted un arma de aire comprimido no haga escándalo bueno dígale que le da ley de armas sino vaya y al otro día va a la fiscalía y le mete una denuncia por privacidad ilegal de la libertad y después me llama a mí le hacemos juicio civil y le sacamos plata al policía de su bolsillo que eso viene siempre bien sacarle plata a los que hacen cosas mal entendió que sencillo que es si a usted la policía lo lleva detenido porque va con su rifle comprimido su pcp no hay ningún problema usted va declara dice que sí que efectivamente que llevaba su rifle comprimido su pcp porque no es material registrable que es de venta y tenencia libre y que el policía lo probó ilegalmente de la libertad después se comunica conmigo y le hacemos juicio al policía y le deja dar de comer a sus hijos y con esa plata nosotros cambiamos el auto está claro cómo es el tema se entendió cómo funciona esto la tenencia de aire comprimido en la argentina o el pcp no está legislada independientemente de que pueda derribar un buen 747 o pueda matar tres elefantes con un solo soplido señores si les gustó el vídeo denle un like nos vemos en la próxima